Pues quería hacer un vídeo dedicado a esas personas que ven el canal y que tienen a personas cercanas a las que les gusta lo náutico o las embarcaciones, mejor dicho, por lo que generalizaré en cuanto a los barcos y rango de edades. También pondré un tope de 60 euros para no gastar la magia de los reyes ni de Papá Noel. El orden no importa, todos son útiles. Me dirigiré a ti porque lo puedes pedir directamente a Papá Noel o escribir en la lista de los reyes magos. Y sí, este contenido va pensado en la magia y los niños también, por lo que cuidado que en los comentarios no vayas a poner palabrotas, que mi hija ya lee y muchos aún mantienen la magia. Qué bonito es mantener la inocencia, ¿verdad? Venga, vamos. Otra cosa, Amazon también me ayuda, así que te agradezco si pides pillando los enlaces que dejaré, que por cierto, he buscado los mejores precios. ¡Comencemos! El primero, un accesorio que puede ser que ya lo tengas incluso. Este es un cañero inoxidable rotatorio. Este tipo de cañero ya tiene una calidad contrastada, eso sí, para pesca exagerada como petos. No lo recomiendo, he visto partida su base, pero como les digo, a una persona muy bruta que se iba a este tipo de bicharraco. Esto me gusta porque se pueden desmontar y te los puede llevar para casa. Se puede instalar tanto en una superficie vertical como horizontal. Su base es pequeña y casi lo puedes atornillar en cualquier parte, en la diferencia del empotrado o el portacañas, que necesitan mucha zona. El precio de estos cañeros es de 49,44 euros y sí, parece ser que envían a Canarias también. Tengo varios consejos para este cañero ya que monté dos en su vía en mi semirrígida, por lo que si adquieres alguno, me lo dices en los comentarios. También recalcar que hay más modelos por si ya te gustan otros. Este es el más económico que encontré de este tipo y te dejo el enlace en la parte de abajo y en los comentarios. El segundo regalo o artículo que puedes pedirle a los reyes magos y que creo que cada uno debería tener en su barco es un bolso resistente al agua. Estos tienen diferentes tamaños y precios, pero el de 10 litros, que es el que te recomendaré, está a 15 euros aproximadamente. Me gustan porque estos bolsos estancos son muy polivalentes en cuanto a cosas que puedes cubrir de la intemperie, lluvia o marea. Le dábamos un uso tremendo cuando dejábamos las embarcaciones fondeadas para ir nadando a la orilla y acampar en esta. También cuando había mucha marea y no teníamos muchos tambuchos en nuestros barcos, como las Valiant o Zodiac, tipo Open, de estas que no tienen tambuchos, que montan potros e incluso consolas pequeñas. Pues ahí este tipo de bolsos vienen fenomenal. Eso sí, ya un poco más grandes para meter toalla, móvil, cartera, etc, etc, sería lo conveniente. La verdad que es muy práctica incluso para desembarcar en restaurantes y llevar todo contigo sin riesgo a que se moje. Elegí este modelo por calidad, precio y porque se ha vendido a miles de personas. Recuerda, dentro del barco metes todo ahí y luego te bajas. Incluso en el pantalán, nunca pases la toalla con las llaves o móvil dentro de ella, ya que el que la coge puede agarrar la toalla y ésta abrirse sobre el agua. Seguro que ya a alguien le ha pasado. Me incluyo. Dejo el enlace aquí debajo. El tercer artículo que le podrías pedir a Papá Noel o Reyes Magos en la carta y que este ahorre para que pueda comprar a otras personas es una gafa y un tubo. ¿Que no te gustan las becas submarinas? Ya lo sé. ¿Y cómo crees que vas a poder ver claramente debajo de tu barco cuando este esté en una cala fondeado todo el día pensando en que a tu hijo se le cae la gafa de sol o al padre? Amigo, créeme que a la gafa se le da uso hasta para limpiar el casco si lo deja una semana en el muelle atracado. Por no decir que para mí es un matatiempo tremendo para inspeccionar el fondo marino mientras a la parienta se le antoja fondear para acostarse al sol como un lagarto canario. O lagarta. A ver si la Montero no me cierra el canal. Pero ya esto es gusto de cada cual. Por lo que ahí la dejo a un precio razonable y de marca Crecy. 25 euros con tubo. No quedan ya otros colores por lo que no creo que queden muchas unidades. Pero la magia prime de Santa y los reyes hace milagros. Como siempre las mejores en cuanto a calidad y precio se refiere. El cuarto accesorio de la lista es económico e indispensable para tenerlo en el barco. Se trata de... Puntas estancas. Y es que aunque no sean sumergibles son muy buenas para evitar que se mojen los papeles del barco o la ficha del remolque. Evitando así que tengas que pagar nuevamente por duplicado. Si nos entra agua a la consola. Esta me gusta porque puedes coger el móvil independientemente y dejar el dinero y los papeles en donde están. Por lo que reducirá el riesgo de que se nos quede en casa o en el coche si usamos el móvil o la cartera. Las bolsas o los tupperware terminan mojándose. Y sé que siempre hay alternativas. Pero cada cual con sus inventos. Esto dentro del bolso nombrado en el segundo artículo. De estos regalos imagina si ya estarían a salvo tus cosas en el mar. Por cierto, si el bolso está cerrado mantiene el aire. Si mantiene el aire flota. Así que no se hundirá e incluso te podrás agarrar a él. Por lo que tú tampoco te hundirías tan fácil. Aquí el enlace de la funda. El quinto y último regalo es algo pensado en la supervivencia. Allí manejaba aviones. Conducía tanques. Tenía mi cargo millones de dólares en equipo. Aquí ni siquiera me dan trabajo del abacate. El quinto regalo se trata de un powerbank. O cargador portátil de teléfono. Este modelo cuenta con varios paneles solares. Que durante un día carga completamente su batería. De 26.800 mAh. Cuidado con otros que la placa solar está de vista. Ya que tarda varios días en cargar la mitad de su batería. Incluso menores que este. Este modelo también cuenta con una linterna con modo SOS. Que podrías dejarla activa sobre la consola. Mientras hace otras cosas de noche. O te recupera de algún accidente. Y claro. Si no te encuentran con eso. Tendrás las placas para cargar la batería y tu teléfono. Pero el 112 en España. Fija una configuración especial en cuanto a urgencia. Por lo que acuérdate de esto. 112 desde el móvil. Y el canal 16 de la VHF. Esto es otra cosa que puedes pedir en los comentarios. Ya que hay prioridades. Y tengo una lista infinita. Para crearle video. Dejo el enlace abajo. Como siempre. Después de ahora buscando las mejores opciones. Para que ustedes vayan al grano. Y que Santa Cruz, Homelchor y compañía. También ahorren tiempo y magia. Bueno señores. Un placer. Y recuerden que se pueden suscribir. Si les resulta ameno estos videos. Y dar un like. Para que YouTube vea que hay gente buena y real. Al otro lado. Para que recomiende. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Creo que sacaré algún video más. Pero nunca se sabe. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.